Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenido a nuestra celebración. Conocemos varios datos de la vida de San Pablo, o mejor dicho, de Saúl, tal su nombre hebreo. Antes de su encuentro con Cristo, nacido en familia judía, de tendencia farisea, como todos los fariseos laicos, se dedicó al estudio de las Escrituras y desarrolló un oficio. Su oficio era tejedor de carpas, y con este trabajo se ganó la vida también durante su etapa como apóstol. Como todos los fariseos, conocía no solo las Escrituras, sino también los comentarios y aplicaciones surgidos en la enseñanza de los maestros de la ley. Todo esto estará puesto al servicio del Evangelio, después de que Cristo se cruce en su camino. Iniciamos nuestra celebración cantando. Con alegría en el corazón queremos cantarte, Señor. Con esperanza, con fe y con amor queremos llegar a tu mesa, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy esta gran fiesta, la conversión de San Pablo. Si hoy nosotros estamos aquí celebrando la Eucaristía, es gracias a Pablo que verdaderamente se ha abierto al mundo gentil, es decir, a los paganos, agradezcamos cómo el Señor actúa a través de su Espíritu en cada uno de nosotros, en cada persona, para anunciar el Evangelio. Queridos hermanos, al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad de nosotros, 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 Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, Tú que estás sentado a la derecha en la gloria del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesús, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén. Oración. Dios nuestro, que instruiste a los pueblos mediante la predicación del apóstol San Pablo, concede a quienes hoy celebramos su conversión, que imitando sus ejemplos, nos acerquemos a Ti y seamos en el mundo testigos de Tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Pablo dijo al pueblo, Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero me he criado en esta ciudad de Jerusalén y he sido iniciado a los pies de Gamaliel, en la estricta observancia de la ley de nuestros padres. Estaba lleno de celo por Dios, como ustedes lo están ahora. Perseguía a muerte a los que seguían este camino, llevando encadenados a la prisión a hombres y mujeres, el sumo sacerdote y el consejo de los ancianos son testigos de esto. Ellos mismos me dieron carta para los hombres de Damasco y yo me dirigí allá con el propósito de traer encadenados a Jerusalén, a los que encontraran en esa ciudad, para que fueran castigados. En el camino y acercándome a Damasco, hacia el mediodía, una intensa luz que venía del cielo brilló del pronto a mi alrededor. Caí en tierra y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le respondí, ¿quién eres, Señor? Y la voz me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron. Del que me hablaba, yo le pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, donde se te irá lo que debes hacer. Pero como yo no podía ver, a causa del resplandor de esa luz, los que me acompañaban me llevaron de la mano hasta Damasco. Un hombre llamado Ananías, fiel cumplidor de la ley, que gozaba del gran prestigio entre los judíos del lugar, vino a verme y acercándose a mí, me dijo, hermano Saulo, recobra la vista, y en este mismo instante pude verlo. Él siguió diciendo, el Dios de nuestros padres te ha destinado para conocer su voluntad, para ver al justo y escuchar su palabra, porque tú harás testimonio ante los hombres de los que ha visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y purifícate de tus pecados, invocando su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Es inquebrantable su amor por nosotros, y su fidelidad permanece para siempre. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se apareció a los once y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos curarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo lo que hemos escuchado aquí del Evangelio de San Marcos y después las otras lecturas también. Hoy celebramos la conversión, la conversión de San Pablo. Si hoy estamos aquí nosotros rezando, pidiendo al Señor por nosotros mismos de seguir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La máxima revelación de Dios Padre en la segunda persona, su Hijo Jesús. Evidentemente que es gracias a Pablo. Gracias a Pablo. Pablo, una vez que entiende, porque tiene una buenísima formación. Pablo es el que comienza a elaborar la teología en realidad. Es una teología maravillosa. Me cupo la dicha de participar en un curso cuando estaba en Israel, en la Hebrew University, ahí entonces sobre el cristianismo, el cristianismo, así se llamaba el curso de un semestre interesante. Y ahí justamente escuchando a los profesores. No son rabinos, no son nada de eso, sino que son profesores, profesores estudiosos de la Biblia, estudiosos tanto de la Torah y de todas estas cosas, del estudio bíblico. Entonces, no son fanáticos ni nada de eso, sino que son profesores, universidad, Hebrew University. Y entonces cuando hablan del cristianismo, una de las cosas que me llamó la atención como ellos presentan, los judíos, es que el cristianismo en realidad es el desarrollo del pensamiento paulino de San Pablo. Y si uno mira bien, de los 27 libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, 21 pertenecen a la escuela que nosotros llamamos la escuela de Pablo, paulina. Las cartas paulinas, si queremos decir así, pero mucho más que eso. Incluso San Lucas, nosotros sabemos, según la tradición, Lucas que es discípulo de Pablo. Entonces, Lucas respira la teología de Pablo, hechos los apóstoles, respira la teología de San Pablo. Y entonces, por eso yo decía al comienzo, si nosotros hoy estamos aquí, gracias a la teología paulina. Y hoy estamos hablando, hoy estamos reflexionando, estamos rezando y recordando la conversión justamente de San Pablo. Y en este curso ahí, de Hebrew University, justamente presentaban así, y decían que Pablo es el que expandió el cristianismo con el pensamiento y la elaboración, ciertamente, de una formación magnífica que tenía Pablo, porque Pablo se formó primero como hebreo, como judío, en la escuela de Gamaliel, pero también tenía una formación griega fenomenal, ¿verdad? Y entonces, así, Pablo, incluso acabamos de escuchar en esa primera lectura, la historia, como Pablo llega a conocer a Jesús, como el Señor le toca en el corazón y comienza el cambio. Bueno, este modelo tan importante, queridos hermanos, es lo que hoy el Señor también nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros podemos estar en nuestras circunstancias, en nuestras situaciones. Se vuelve anticlerical, Bueno, además de la psicología es otra cosa, que te habla de frustraciones, bueno, ese es otro capítulo, pero vamos a aceptar que existan estas situaciones. Pero aquí, entonces, ¿qué es lo que verdaderamente a Pablo lo hace después así un apóstol? Porque apóstol quiere decir, ya después del enviado y como estábamos diciendo, si la misma vida cristiana, el fundamento teológico cristiano, tiene un fundamento teológico paulino, principalmente, y en la elaboración, en la construcción, en la estructura de nuestra iglesia, ¿verdad? es del cristianismo, del cristianismo, ¿verdad? Es un pensamiento paulino, pensamiento paulino. Y entonces, aquí nosotros encontramos que solamente podemos ser apóstoles y solamente podemos ser seguidores de Jesucristo cuando hacemos también las cosas con sinceridad, con sinceridad. Principalmente, la primera lectura que nos hablaba de lo que sucedía con Pablo, ¿verdad? En ese momento, el que él se pone, porque él se vuelve un fanático, respiraba amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de traer encadenados a Jerusalén a los adeptos que encontraran hombres y mujeres. Bueno, y así nos contaba esta primera lectura, de hecho, de los apóstoles, ¿verdad? Que nos habla de su conversión. Pero justamente, en esta sinceridad, porque él es un fanático, fariseo, convicto, ¿verdad? Pero al final, con ese fanatismo, con esa convicción, pero con esa sinceridad de querer hacer las cosas como él creía verdaderamente, hace que se encuentre con el Señor. Entonces, queridos hermanos, si nosotros verdaderamente algunas veces estamos un poco en la nebulosa, en la oscuridad, Bueno, vamos a seguir luchando y vamos a seguir buscando o haciendo las cosas con sinceridad. Porque a Pablo lo que le convierte después en el apóstol number one del cristianismo es justamente su sinceridad. Su sinceridad. Porque en un momento el Señor, ¿verdad? Lo toca. El Señor, entonces, lo echa por tierra. Todos sus proyectos, todas sus ideas. Pero, pues, vea, oñe, pues, no hay que poner a mi hindú. Y fíjense cuando dice que escucha esa voz también. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, en su sinceridad, dice, Señor, pues, yo no te persigo a ti, ¿verdad? Si andas ahí. Si andas ahí, pues, si andas ahí, no es contra. Si andas ahí, pues, ¿cuál es ahí? Con andas ahí, y estamba, y yapuina, y estamba, y yapuina, ¿verdad? Entonces, para él, dentro de su fanatismo, ¿verdad? Y sin embargo, es ahí donde el Señor enseguida, ahora, le va a dar esa misión. Pero porque Pablo después le va a preguntar, Señor, ¿y qué tengo que hacer ahora, verdad? ¿Qué tengo que hacer? Pero esta es la sinceridad del corazón. Pero para eso tiene que haber una búsqueda, queridos hermanos. Ciertamente que mucho, mucho, no vamos a poder hacer nada. No vamos a convertirnos verdaderamente al Señor. Y entonces hoy, por eso, la verdadera conversión es cuando el Señor entra en nuestra vida y cuando el Señor nos hace entender que vivir ese encuentro con el Señor, imagínense toda la fuerza y todo el poder que nosotros podemos también para construir un mundo mejor, para construir una familia mejor. Ustedes dicen, van a arrojar a los demonios en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, podrán tomar a las serpientes en sus manos, si beben algún veneno mortal no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos y curarán. Estas son expresiones, queridos hermanos, que en la medida en que nosotros somos sinceros, así como Pablo, el Señor nos toca, nos convierte, nos hace diferentes. Y sobre todo, entonces, ahora, nos envía también como sus apóstoles. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras oraciones al Señor. A cada intención respondemos, que tu amor nos renueve, Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que preparen en los terrenos, para que la palabra de Dios crezca y de muchos frutos. Oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestros enfermos, para que reciban la gracia, la salud y estén reconfortados por la palabra de Dios. Padre bondadoso, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentar. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Son ofrendas de amor, pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Bendito sea, Señor, Dios del universo, bendito sea, bendito sea, bendito sea, bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Al celebrar estos divinos misterios, te pedimos, Señor, que el Espíritu infunda en nosotros aquella luz de la fe que iluminó al apóstol San Pablo y lo impulsó a la propagación de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor eterno. Porque no abandonas a tu rebaño, sino que lo cuida continuamente por medio de tus santos apóstoles, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, ahora con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas, de tu gloria y de tu majestad por mí. Oración final Señor y Dios nuestro, te pedimos que estos sacramentos recibidos acrecienten en nosotros el ardor de ese amor que encendió al apóstol San Pablo y lo impulsó a tomar sobre sí el cuidado de todas las iglesias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra Madre, a la Virgencita Auxiliadora de los Cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Santa Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Junto a ti María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre María, Madre, 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 Madre. Madre María, Madre, Madre. Madre María, Madre María, Madre María. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.